Bueno, en primer lugar, esta campaña, como ustedes lo han visto, es una campaña de unidad, de unir esfuerzos para sacar este país adelante. El Ministerio de Turismo, en alianza con el sector privado, con los emprendedores, con los artistas, todos juntos queremos presentar, como lo hemos hecho hoy, una marca completamente inclusiva. El turismo avanza, cada vez nos visitan más extranjeros, pero yo creo que la mejor marca y la mejor exposición la debemos de hacer los hondureños. Definitivamente pido al sector de los periodistas que apoyen este país, en el sentido de que en Honduras se están pasando cosas maravillosas, que Honduras también está apostando y tiene la esperanza de un país diferente que estamos construyendo. Poco a poco lo estamos logrando, estamos en unidad con muchas secretarías. Aquí está, por ejemplo, hemos hecho convenios con la CID. ¿Por qué con la CID? Porque a través de las carreteras nosotros estamos con la conectividad con los centros turísticos. Ustedes son testigos de la carretera hacia Copán, que ha sido una carretera pedida por años y años. Hoy la tenemos gracias a este esfuerzo que estamos haciendo en turismo en cuanto a la conectividad. Pero no solo a nivel terrestre, estamos mejorando los aeropuertos para que vengan más líneas aéreas y nos posicionemos mejor a nivel internacional. Tenemos muy pronto, del 7 al 11 de septiembre, nos estarán visitando los cruceros. Están viendo la posibilidad de tres puertos, Tela, Omoa y Trujillo. Nos gustaría que nos acompañaran en esas fechas para ver cuál va a ser el resultado. ¡Gracias!